Sí, la verdad que fue un año soñado. Estuvimos trabajando muchísimo antes de viajar para que todo esto se dé. Lo planificamos, preparamos una estrategia y por suerte todo salió como lo esperábamos. Si bien fue muy duro y necesitamos muchas más cosas para seguir logrando estos resultados, hoy trajimos un campeonato del mundo a Neuquén, que es algo que no se había traído nunca, a Argentina. No había tenido ningún campeón del mundo de maratón y bueno, lo tenemos en Neuquén. Por eso sobre todo estamos contentos, hablo estamos contentos porque es un gran grupo de trabajo que está conmigo durante todo el tiempo apoyándome y ayudándome en todas las cosas que necesito. Así que por eso me refiero a un gran grupo. La verdad que este año el haber hecho el pase para el club CEPRON ha sido la decisión más acertada que he tenido en mi carrera deportiva. Un club que me ha brindado más de lo que pensaba. Ha estado el 100% al filo de mis necesidades. Y bueno, esto se lo agradezco a toda esa gente que estuvo conmigo. A Ariel Basualdo que fue mi guía durante todo este año, que estuvo detrás mío. Y también al doctor Jorge Zapac que estuvo pendiente de todas mis necesidades. Y gracias a eso pude lograr este objetivo. Cuando terminé la competencia fueron hasta nuestro team leader y le hicieron escuchar el himno de Argentina. A ver si el que ellos tenían estaba bien. Porque nunca habían puesto el himno de Argentina en el campeonato del mundo. Así que la verdad que fue muy loco y fue maravilloso ese momento. El subir al podio y escuchar mi himno fue lo más lindo que me pudo haber pasado. Me llenó de emoción. Y en ese momento recordar a todas las personas que estuvieron conmigo. Recordar a mi hijo que tuve que tomar la dura decisión de salir a entrenar afuera para buscar el objetivo. Fue lo más duro que tuve que hacer. Y en ese momento escuchar el himno fue lo más lindo del mundo. Bueno, yo desde el año 2012 que estoy viajando, sobre todo a España, a entrenar. Gente muy cálida que me ha recibido muy bien. En 2012 entrené en Asturias. Entrené con Manolo Augusto que es 11 veces campeón del mundo. Un referente a nivel mundial. Y en ese momento fue donde abrí mi cabeza y sabía que si quería lograr algo tenía que estar ahí. Desgraciadamente en Argentina el deporte no está tan desarrollado. Lo hablaba con McAllister, el director de deporte. Estamos 30 años atrasados a comparaciones de los países como son en Europa. Y bueno, por eso es que no se reflejan tanto los frutos de los deportistas. El luchar contra el viento y marea, como digo yo, es muy duro y se hace más difícil llegar. Y bueno, por eso mismo, gracias a todo el apoyo que tuve del club y de toda mi gente que estuvo conmigo, se pudo lograr el resultado. La vara está muy alta ahora. ¿Cómo se mejora o se supera todo esto? No, la vara está alta pero tenemos muchísimas cosas para mejorar. Si bien a este mundial llegué de una mejor manera que el año pasado y que a otros mundiales, tenemos muchas cosas para mejorar, para seguir trabajando y sobre todo tengo muchas ganas de seguir entrenando. Hoy, todo el mundo me dicen que toqué un techo y yo creo que el techo todavía no está listo. Creo que tenemos muchas cosas para mejorar y sobre todo muchas ganas para seguir trabajando. El trabajo para llegar hasta acá fue muy duro y muy sacrificado y espero que a partir de ahora las cosas sean un poco más fáciles, por decirlo de alguna manera. Los que saben, los deportistas que han estado en mi situación, saben que en los aspectos económicos es en donde más sufre un deportista por todas las necesidades que tiene, todas las necesidades que tiene para desarrollar bien el entrenamiento, el tener que suplementarse, la indumentaria deportiva, el material. En mi caso, el kayak, la pala, bueno, yo tengo un problema en las piernas que gasto muchísimo las zapatillas, el tener que cambiar de zapatillas durante todos los meses o dos veces, perdón, dos zapatillas por mes a veces. Que uno dice, es algo que nadie lo tiene en cuenta, pero yo sí a la hora de desarrollar mi deporte, por ahí invierto más dinero en zapatillas. Es algo que en otras cosas que en otras cosas, pero sé que lo tengo que hacer porque es necesario. Bueno, esas cosas por ahí no se saben, los deportistas no están tan acompañados y por ahí tienen que costearse muchas cosas ellos solos. Hoy hablando con Luis y sabiendo todo el trabajo que está haciendo la subsecretaría de deporte para que los deportistas estén mejor, tuvimos una charla muy linda y muy interesante y muy amena, hablar sin tapujos y sacarse un poco de esto de ser tan cuidando las palabras, el poder expresar todos los sentimientos y el poder hablar sin tapujos es lo mejor. Y bueno, sabemos que este es el camino, que es el camino que tenemos que transitar y bueno, por suerte ya lo conseguimos. Y ahora queda seguir trabajando para hacerlo mejor. ¿Es cierto que tenés guardada la medalla del mundial en el entreno de la media, no? Sí, sí, es una... ¿Por qué, por qué? No, es una cábala, la verdad que también es para protegerla un poco, pero es una cábala, es sobre todo para ir a buscar la medalla del año que viene y el tenerla ahí guardadita, donde tanto me costó, bueno, como les decía, el tema de mis zapatillas, el tema de mis pies, el tenerla ahí guardadita y saber que esas medidas transpiraron mucho para conseguirla, es como un poco devolver todo el esfuerzo que hice a guardarlo en un lugar privilegiado para mí. La última, 30 años pasaron desde que un deportista en Neuquino fuera paseado en autobomba, ¿qué sentiste? No, muy contento, la verdad que la policía que me haya recibido de esa manera, bueno, el gobernador y él, estaba ahí el mismo doctor Jorge Zapag, la verdad que me llenó de emoción y él, me preguntaban, ¿querés ir en auto hasta la avenida Olascuaga y ahí te subías a la autobomba? No, no, para nada, le dije, yo quiero sentir el frío, quiero sentir el frío de mi hermoso Neuquén y bueno, que la gente que me conoce me vea ahí arriba, que me vea feliz y sin duda hoy todos los que estamos felices por este logro nos merecemos, todos hemos hecho un trabajo y para mí el premio más grande fue mi hijo, tenerlo, recibirlo, o sea, que me reciba en el aeropuerto y hoy todos los días poder estar durmiendo con él es lo más lindo que me puede haber pasado así que muy contento por eso y sobre todo por toda la gente que me fue a recibir, gente muy allegada el estar tanto tiempo afuera y que te reciba de esa manera se siente muy gratificante